Como si se quiera y no se vio Y en mí fuera de tu La Bacha se vio Y cuando ya mi atreveré Pero al cambio la historia Te llamas como te llamas Para mí tú eres la gloria Ay, Dios te relojó Ay, Dios te relojó Ay, Dios te relojó Ay, Dios te relojó Ay, Dios te relojó